Yo te llego como un río, necesito un buen trabajo, necesito de ti Si me voy, ¿a dónde vas a ir? Yo te llego como un río, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Tú me haces muy bien, tú vas a ir muy buena, tú me voy Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Tú me haces bien, tú eres mi amor, tú me haces bien Yo te llego como un río, no me dejes ir solo, necesito de ti Y te lo pido por favor Te llego como un río, necesito de ti ¡Gracias! 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 ...y la romántica 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 ...le creí mi nourstat sécurité ...le dije que la noche me destino ...y el unpackista ними te lo inv Kontakt ...Canta chico la nominada con él Vente, no te quiero más, 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 Música Música Rupa, rupa, rupa Música 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 Gracias por ver el video.